Esta mañana Yondra Pais, representante de la Plataforma Multisectorial de Unidad, leyó un pronunciamiento sobre el requerimiento de reestablecer libertades públicas y piden se realicen reformas electorales profundas, según el acuerdo firmado en el 2017 entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos. En este día queremos exponer nuestra posición como Plataforma Multisectorial de Unidad para presentarnos como una fuerza de unidad de múltiples sectores del pueblo humilde de Nicaragua. Requerimos con urgencia el restablecimiento de las libertades y derechos constitucionales, particularmente la libertad de expresión, de reunión y de manifestación que se cumpla con la liberación total de nuestros hermanos nicaragüenses privados de libertad por intereses políticos que se encuentran detenidos en las diferentes cárceles en todo el país. Pedimos que se realicen unas reformas electorales profundas, según el acuerdo firmado en el 2017 entre el Gobierno de Nicaragua y la OEA, cuya finalidad era iniciar un proceso de reforma electoral el que ahora consideramos urgente, y pedimos deberá de incluir entre otras las reformas propuestas por la diáspora global nicaragüense y entregadas el día 13 de mayo del 2019 al secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, y a la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua el día 1 de octubre del año 2019 en El Salvador. También Giovanni Moraga, del sector estudiantil, afirmó que la representación de los jóvenes está presente en esta plataforma de unidad, que tiene como objetivo la salida a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Tenemos que sepa el pueblo de Nicaragua que la plataforma multisectorial de unidad es el mayor mecanismo de inclusión hacia todos los sectores de la población, tanto jóvenes, tanto la juventud de Masaya, las personas de edad de Masaya, de la Costa Caribe, de todos los sectores de Masaya. Aquí estamos todos comprometidos para salir de esta crisis política, de esta crisis económica, en la cual ya sabemos y ya hemos identificado cuál es el factor, el factor que nos mantiene en esta crisis no es nada más que Ortega. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.